Bienvenido a Medes, amén que ya es su casa, amén Ya nos gusta tanto acá que no nos estamos yendo Ya nos está viendo más seguido ustedes, verdad Alegre, feliz de estar en la casa de Dios una vez más Cada vez que entramos a la presencia de Dios Nunca salimos igual, nunca, nunca salimos igual Cuando una persona va al mar, a la playa Cuando sale de la playa todos se dan cuenta ¿Verdad? ¿Por qué? Se le nota en la cara Si no fue al mar fue a la piscina Pool se dice ¿Verdad? Cuando sale de la piscina Se le nota que estuvo allí Porque si la cara El que no fue a la playa, no fue a la piscina Aunque sea en la manguera se ha bañado algún día Y si se queda todo el día bajo la manguera bañándose Cuando sale de ahí también se va a notar Se le nota en la cara Se le nota en la piel Yo quiero creer que al terminar esta reunión Alguien te va a decir ¿Estuviste seis meses? ¿Cómo tú sabes? Se te nota en la cara Se te nota en la piel Está distinto después que llegó de esta reunión Cuando salgas de aquí Te van a ver diferente Te van a ver distinto Así lo creo en Cristo Jesús Gloria a Dios Regresamos de República Dominicana Estuvimos allí esta semana Fue una bendición estar en este hermoso país En esta hermosa nación Sin sancocho es imposible alabar a Dios Fuimos muy bien recibidos El mangú, el mofongo Morí soñando, aleluya Todo esto ya hablo otro idioma Y pasando por aquellos lados Dios me dio la bendición De que este país nos haya dado Un reconocimiento de visita distinguida Visita ilustre En el país de República Dominicana Esto para mí fue una alegría muy grande Porque mi papá me abandonó Cuando yo era niño Yo me crié prácticamente en la calle Y escuché de muchas personas Tú no vales nada Tú no eres nada Vos no tienes valor Vos no servís Y que ahora un país diga Tú eres una visita ilustre En esta nación Para mí fue una bendición Saber que por representar a Dios Vamos a llegar a grandes lugares Amén Listo para el mensaje de hoy Mira el primer servicio Estuve hablando acerca de David Hoy quiero hablar Enfocar acerca de él Pero quiero hacer de forma distinta Y diferente Ya que hay personas que están En doble porción verdad Ahí la semana viene Primera Samuel capítulo 17 Versículo 41 Así son los dominicanos Le gusta el fuego Candela Es que siempre hay una Vamos por dos Si hay vigilia mejor todavía Primera Samuel 17 41 dice así Y el filisteo Venía andando Y acercándose A David Y su escudieron Delante de él Y cuando el filisteo Miró Y vio A David Le tuvo Muy importante Le tuvo Como alguien fuerte Que dice ahí Le tuvo En poco En otra traducción Dice que Lo menospreció ¿Por qué? Porque era muchacho Y rubio Y de hermoso parecer Seguimos Si alguien Te va a recharzar Que sea Por lindo Si alguien Te va A tener En poco Que sea Por ser Bonito Imagínate Estoy sofrendo Bullying Porque me Ve muy lindo Ahí dice La Biblia Dice No soy yo Le tuve En poco Lo menospreció Porque era Muchacho Rubio Y de hermoso Parecer Seguimos Y dijo El filisteo A David Soy un perro Para que Vengas a mi Con palo Y maldijo A David Por sus dioses Y dijo Luego El filisteo A David Vení a mi Y te adere Las carnes A las aves Del cielo A la veste Del campo Entonces Dijo David Al filisteo Tú vienes A mi Con espada Y jabalina Mas Yo vengo A ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Y dice más Jehová Te entregará Hoy En mi Mano Y aquí Entra David A profetizar Jehová Te entregará Hoy En mi Mano Y yo Te venceré Y te cortaré La cabeza Y daré A los Cuerpos A los filisteos A las aves Del cielo Y a las bestias De la tierra Y toda Tierra Sabrá Que David Es bueno Y toda Tierra Sabrá Que David Es fuerte Ahí está El secreto De la victoria De David Y todo Israel Sabrá Que hay Un Dios Que tus conquistas Sea para Alabar a Dios Que tus conquistas Sea para que El nombre Del Señor Sea glorificado Todo lo que Usted hace Para ti Se mengua Pero todo lo que Tú haces Para Dios Sigue Creciendo Amén Gloria a Dios Alabados El nombre De Jesús Tome tu asiento Y el versículo 50 Para finalizar Dice Así meció David El filisteo Como una onda Y una Piedra Como una onda Y una Piedra Si hay una De las personas Que más me gusta Predicar En la biblia Esta persona Se llama David No sé Si por la edad No sé Si por la valentía Que tuvo que expresarse Delante de los desafíos Que hubo de tener la vida Pero David Sin lugar a duda Puede ser representado Por cada uno De nosotros Que está aquí Porque así como David enfrentó Sus gigantes El de él Se llamaba Filisteo El tuyo Que nombre Tendrá A lo mejor Tu gigante No se llama Filisteo Se llama Malos pensamentos Adversidades Recharzo E enfermedad A lo mejor Tu gigante Tiene otro nombre Escasez económica Miedo Pánico Yo no sé Como se llama Tu gigante Porque yo no te conozco Como tú te conoces Pero de algo estoy seguro El Dios de David También es tu Dios Y el Dios Que libró a David También te puede librar Me encanta Darme cuenta De que David Estaba En el campo Trabajando David estaba Trabajando Como estaba David Pero de pronto Le fueron Molestar a David Le fueron Inquietar a David Y cuando David Se enteró El por qué Le estaba molestando Me alegró Más el corazón David Te hablan Pero por qué Me están hablando David Deje de trabajar Un minuto Porque es que Hay una unción Que te espera Están por ungirte En la casa Hay una unción Fresca Si vas a dejar Lo que tú estás haciendo Que sea Por una unción Diferente Que sea Por una unción Más fuerte Que sea Por algo mejor Si vas a soltar Lo que tú estás haciendo Que sea Por algo más Poder Aleluya No deje Lo que tú estás haciendo Que no sea Por algo mejor David Merece una pausa Porque hay una unción Que me espera Yo quiero decirle A alguien En esta noche Hay una nueva unción Que te espera Hay una nueva unción Que te espera Hay una fresca unción Que te espera Yo estoy seguro Que trabajar Es bueno Que hacer lo que tú Estás haciendo Es bueno Pero va a tener Alguien va a tener Que te rompí Lo que está haciendo Porque hay una nueva unción Hay una nueva unción Hay una nueva unción Que te espera Yo me imagino Davidcito diciendo Para mi ovejas Ahora vengo Nada más que voy a recibir Una unción diferente Aleluya Yo no sé Si usted entiende Lo que Dios Está hablando Hay detalles En su vida Hay cosas En su vida Que tendrás que dejar De un costado Por un tiempo ¿Por qué? Porque una unción Te va a visitar Diga dos o tres personas Hay una nueva unción Para mi Aleluya Unción Es Dios Más hombre Cuando Dios Y el hombre Están juntos Eso es lo que llamamos Unción Pero Gloria Es Dios solo Tenés de cuenta Que hay reuniones Cuando dice Había una unción Mientras se alababa Mientras adoraba Y la gente Se sanaba Cuando tocaba Cuando adoraba Predicaba La gente se sanaba Bueno esta es unción Dios más hombre Pero Gloria Es Dios solito ¿Cómo es eso? Es aquel día Que usted entra Y nadie predica Nadie canta Pero usted está de rodillas Está llorando Y está adorando Y dice Dios mío ¿Qué me está pasando? ¿Qué hay aquí? Esto es Gloria Es Dios moviéndose Por sí solo Ahora el desafío De cada ministro Es que a través De la unción Caiga la Gloria Y cómo es eso Es usted entender Que hay cosas Que usted va a provocar Hay cosas Que usted tiene que romper Hay cosas Que usted tiene que vencer Ay Dios mío Y cuando usted Logró vencer Esta primera etapa Ahí viene Dios Ahí viene Dios Ahí viene Dios Aleluya Por lo general Usted provoca A través de la alabanza A través de la adoración Y cuando tú sales De la cena Ahí viene Dios Haciendo lo demás Pero ese motivo De otra predica Dios mío Dice más David fue ungido Pero siguió Haciendo Cosas pequeñas Ay, 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 ay Te quiero decir Que hay mucha gente ungida Que está haciendo Cosas pequeñas Hay muchos ungidos Limpiando baños Hay muchos ungidos Arreglando templos Hay muchos ungidos Dándola bienvenida A los hermanos Ey Cuánta gente Que cayó en la trampa De decir Oye yo soy ungido A mí siénteme En la primera fila Oye yo soy ungido A mí dame El estatus Que yo merezco Y cuántos ungidos Que están escondidos Y nadie lo vio Cuántos ungidos Que están y anonimato Y nadie se lo cuenta Hoy vengo a hablarte a ti No importa Lo que tú estás haciendo Si la unción de Dios Está sobre ti Esto es lo que vale Yo he visto muchos ungidos Limpiando baños Acomodando sillas Predicando en la calle Yo he visto mucha gente En el altar Que le falta unción Y he visto mucha gente En los campos En las aldeas Arreglando el templo Llenos del poder de Dios Diga dos o tres personas Cuidado Con rechazar A gente pequeña Porque usted cree Que es pequeño Quien se iba a imaginar Que el muchacho De la cárcel Terminaría siendo Gobernador de Egipto Cuida bien Lo que tú tienes cerca A que tú no sabes Lo que Dios Ha depositado Adentro de él A ver Te digo de otra forma Dile a tu vecino Cuídame bien ahora Porque mañana Podría ser su patrón Es que tú no sabes Que Dios tiene personas Dios tiene gente Dios tiene gente Y mucha de esta gente Es como David Rechazada Despreciada Pero por Dios Amada Bendito sea el nombre Del Señor Que si el mundo Te odea A Cristo le odio Primero Si el mundo Te rechaza A Cristo le ha rechazado Primero Bendito sea Dios Que hay gente ungida Haciendo cosas sencillas Pero están ungidos Cuidadito Cuidadito Con maltratar A un hermano Porque usted La ve muy pequeña No toquéis A los ungidos Del Señor Déjame seguir Porque ya me estoy Metendo en territorio Apache Dice más Después que David Fue ungido Todo Cambió Cuántos Anhelan la unción La unción Trae letras chicas En el contrato Y las letras Chiquitas En el contrato Es que con la unción Vienen los gigantes Con la unción Vienen los problemas Unción Es Capacidad Para resolver Grandes problemas Yo nunca Yo nunca Dio una definición Tan simple Unción Es la capacidad Para solucionar Problemas Cuanto más Ungida es usted Más problema Va a solucionar Dicho sea de paso Cuanto más Ungida es usted Más en medio De problema Va a estar A ver A ver A donde Jesús Estaba Donde había Problemas Una niña murió Allá va Jesús Hay un muchacho Está muerto La viuda Ahí voy Hay un hombre Está ciego Allá me encuentro No hay pan Venga multiplico Pasó Hay un demoniado Allá voy a liberarlo Donde estaba Jesús Había problema Porque la unción Es para solucionar Problemas ¿Está conmigo? ¿Cuánto quiere la unción? Ya son la mitad Ya es la mitad Ya es la mitad Ya es la mitad Está bien La primera vez Era 100 personas Casi Ahora ya Es unos 50 30 por ahí Amén Este es dominicano Yo me acuerdo De un testimonio Que a mí me marcó La vida Un hombre Oraba todos los días A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Oraba diciendo Dios dame unción Dios dame unción Dame unción Dame unción Unción para sanar Los enfermos Unción para hacer Los paralíticos Caminar Los ciegos Los sordos Hoy Señor dame unción Todos los días Oraba Y un día a las 3 de la mañana Haciendo esta oración El señor Lo dijo Levántate Porque llegó la hora De que yo te quiero Dar esta unción Él se paró Abrió los brazos Y dijo Yo quiero recibir Dios dijo Vaya a la calle Ahora mismo Y el hombre Comenzó a obedecer Y salió caminando A la calle Vaya frente A esta mansión Que usted pasó A la tarde Y el paró Frente de la mansión Y Dios dijo Grita Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Y él dijo Pero Señor Es tarde La gente duerme Y el señor Le dijo ¿Quieres unción? Ahí va Grite Él miró Para los costados Y pegó El grito Lo que es imposible Para los hombres Es imposible Para Dios Salió corriendo A la casa Cuando llegó A la casa Dios dijo Vuelva Y grite Otra vez Pero ahora Grite Más despacio Y él comenzó A temblar Y se dio cuenta Que pedir unción Era pedir problema Él mira Los costados Y cuando abre La boca Lo que es Paciente Que la luz De adentro Se prende Abre la ventana Un hombre enojado Él dice Quiero dormir Y me estás Infadando Se sigue Gritando Me bajo Y te agarro Y Dios dice Quiero unción Diga Lo que es Imposible Para los hombres Es posible Para Dios Salió corriendo Cuando llega A la casa Dios dijo Regrese Y él dijo Señor El hombre Me dijo Que me iba A pegar Regrese Él vuelve La luz Estaba apagada La cortina Cerrada Él mira Los costados Y cuando Va a abrir La boca Para pegar El grito Sale el hombre Detrás del portón Lo agarra Por aquí Lo arrincona Yo te dije Que quiero dormir Y vienes A gritar Y Dios dijo Quiere unción Grite Y el hombre Ahí Entre el puño Del otro Y el agarrar De la camisa Diciendo Lo que es Imposible Para los hombres Es posible Y el hombre Comenzó A golpearlo Y una voz Le dijo A la cabeza Hace poco Estaba pidiendo Unción Ahora ya está Bajo golpe Y ni se lo esperaba Pero de pronto Sale una niña Gritando de la casa Y dice Papá Suéltalo Porque este es Un hombre de Dios Cuando el hombre Escuchó la niña Decir esto Le soltó Y cayó en el piso Llorando 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 Y él dice Perdón Perdón Oye ya te he perdonado Levántate No necesita llorar Usted no me pegó Tan fuerte así Dale levántate Yo te perdono Y el hombre Seguía insistiendo Y lloraba Y lloraba Y el hermano Le levantó Y dijo Tranquilo Tranquilo Ya está No pasa nada El Señor Me enseño a perdonarte Y el hombre dice Yo no estoy llorando Por ti Yo estoy llorando Por ella Es mi hija Tiene 12 años Nació muda No podía hablar Y esta niña Me está diciendo Y está caminando Y en aquel momento El hombre Siguió gritando Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Cuando Dios te dice Acerca de la unción Te sacude Cuando Dios Se habla acerca de la unción Es meterte en problema Te vuelvo a preguntar ¿Cuántos quieren la unción? Vale la pena Vale la pena Es mejor llorar sirviendo a Dios Que llorar por pecado Es mejor llorar Anda Vale la pena Usted no se da Una idea Los problemas Que nos metemos A causa de la unción Pero vale la pena Vale la pena Es mejor tener problemas Es mejor tener problemas Por la unción Que tener problemas Por la droga Es mejor tener problema Por la unción Que tener problemas Por la policía Es mejor tener problema Por la unción Que tener problemas Por cualquier otra cosa Bendito sea El nombre de Jesús Y Dios unge a santos Dios unge a corazones Quebrantados Porque en el mundo es distinto En la otra religión En el mundo es diferente En el mundo agarran el yeso Y hacen santo En el mundo agarran madera Y la hacen santo Fabrican santo En el mundo agarran el hierro Y lo convierten en santo En el mundo agarran barro Y lo convierte en un imáculo Hacen santo Pero acá es distinto Acá Dios agarra el borracho Y lo hace santo Acá Dios agarra el endeudado Y lo hace santo La tierra de la vida torcida Y lo hace santa El es viciado Y lo hace santo La materia prima Para que Dios convierta A la gente en santa distinta Allá afuera es el yeso Acá adentro es el pecador Agarró la onda Bendito sea el nombre de Jesús Le ungió David Y cuando David fue ungido Sus problemas acabaron Acabaron No Comenzaron Gigante comenzó a aparecer Oso leones comenzar a aparecer Y era sol y aumento Primero vino León Luego vino un oso Ahora viene un gigante Te pregunto algo Tus problemas Están disminuyendo O están aumentando Ay, ay, ay Que bueno Que bueno Porque no es usted Tranquilo Yo te explico Sus problemas Están aumentando O disminuyendo Oye Si David fue ungido Y luego se presentaron Los problemas Esto significa Que los problemas Solamente te llegan Cuando usted ya está Ungido Dios nunca te va a exponer A un gigante Si antes darte la unción Dios nunca te va a exponer A un león Si antes darte la unción Dios nunca te va a exponer A un problema Si antes haberte ungido Para este problema Está conmigo Porque estás enfrentando Lo que estás enfrentando Porque la unción Va y aumenta Pastor cada vez Es más problema La unción va y aumenta Los problemas van Pero el Señor Siempre nos da Victoria Sembrarse unción Cosecha unción Yo siempre enseño Que cada uno Cosecha lo que Siembra La siembra Es opcional Pero la cosecha Es obligatoria Voy a decir otra vez La siembra Es una opción Pero la cosecha Es una obligación Tú no eres obligado A sembrar Lo que usted siembra Pero eres obligado A cosechar Lo que usted cosecha Y te voy a explicar No estoy hablando De dinero Estoy hablando De Daniel Daniel Sembró ayuno ¿Cómo es esto? Había un banquete Daniel 1.8 Y propuso Daniel En su corazón No contaminarse Ni con la comida De rey Ni con la bebida De rey Ni con los manjares Que había Entonces había Chuleta Costillita De cerdo De lucha Allí había Un pollito Había buena comida Pero Daniel Pero Daniel ¿Qué dijo? Esto no A mí trágame Verdura Legumbre Vegetariano Por 21 días A mí no me traga Carne A mí trágame Verdura ¿Qué sembró Daniel? Ayuno ¿Qué no comió Daniel? Carne Ahora Daniel Está en el pozo De los leones ¿Qué comen los leones? Carne ¿Qué no comió Daniel? Ok Entonces Dios dijo Este muchacho Me sembró Ayuno Él no comió carne Solo comió legumbre Leones Vegetarianos Por lo menos Por cuanto Este muchacho Este ahí Ustedes no toquen carne Porque lo que Este muchacho Sembró Es hora de cosechar Aleluya Por lo menos Por un tiempo Los leoncitos Nada de carne Lechuguita Repollo Solo habla así Para que usted me entienda ¿Estamos? Querido Dios Se está diciendo En esta noche Tus problemas Comenzaron Cuando la unción Llegó a su vida Cuanta gente Que es Es malo Con Dios Él dice a Dios Me metí al Evangelio Y todo se me Impeoró Yo era mejor Antes de venir A la iglesia Me metí a la iglesia Y todo se ha vuelto Peor ¿Todo qué? ¿Todo en la tierra O todo en el cielo? ¿A dónde está Enfocado tus ojos? No es que Desde que yo voy A la iglesia Las cosas Se me empeoraron Porque tu visión Es terrenal Porque tu problema Más grande No es como pagar El carro Ni la renta Ni en qué ropa Me voy a poner Tu problema Más grande Ya fue resuelto Es donde voy a pasar La eternidad Allí si El problema Más grande Ya fue resuelto ¿Dónde vamos A vivir Eternamente? Regreso acá Lo de David Y yo quise Predicar bien Tranquilo y suave Para que tú Me entiendas Que cuanto Más unción Más problema Bendito sea El nombre De Jesús Dile a tu vecino Ahí está La oración Contestada Señor Porque tanto Problema Señor Porque tanta Lucha Dile a tu vecino Es el precio De la unción Sabe que Lo más duro Es que usted No pidió unción Dios Te la dio David Pidió unción No Pero si la fuera A buscar Si la fuera A buscar Y aquí Le sirvió La unción De David A toda Su casa A veces Dios Te da Lo que usted No pidió Porque a veces Lo que usted Pide es egoísta Es para ti Y lo que Dios Te da Es para beneficio De toda La casa Ahí está La diferencia En porque Dios Prospera Algunos Si Y a otros No Si Dios Le da Un ejemplo Una hectárea No sé Como es Acá Una hectárea A una persona Dice Acabo de hacer Mi casa Y mi rancha Que hago Todo para Mi Se acabó Pero Dios Le da La misma Tierra A un Empresario Y le dice Acabo de levantar Doscientas Casas Entonces Dios Mira del cielo Y le dice Si le doy A este Una familia Va a ser Bendecida Si le doy A este Doscientas Familias Va a ser Bendecida A quien Cree usted Que Dios Le va a dar Dios Siempre Ahí ande Aquellos Que van A hacer Bendición Para otras Personas Porque el Segreto De la bendición Es esta Te bendeciré Y serás Tú Una bendición Te bendeciré Y haré De ti Una bendición Ahí está El secreto Si tú Le agarras Esto Tu vida Cambia Guarda Eso en Tu corazón Todo Ungido Es ungido Para Solucionar Problemas Ahora va David A enfrentar Goliat Y dice La Sagrada Escritura Que antes De enfrentarlo David Tuvo Que soltar Las cargas Y dejando Las cargas Fue donde Estaba Goliat Y mi Pregunta En esta Noche Es esta ¿Por qué Estás Peleando Con tantas Cargas? ¿Por qué Estás Luchando Con su Espalda Llena De cargas? Es por Eso Que estás Agotado Agotada Sin fuerza Y no Puedes Lograr Lo que Tanto Anda Buscando Hay Que Abandonar Estas Cargas Hay Que Dejar Esta Mochila Cansado Te van A matar Pero Descansado El Señor Te dará La victoria Suelta Esta Carga Suelta Esta Mochila Hoy Es hora De Abandonar Esta Carga Abraza La Espada Bendito Es el Nombre De Jesús Nadie Que Es sano En su Mente Va A pelear Cansado Con cargas Hay Que Sortarlas Mira En Sudamérica En Centroamérica Se juega Mucho El Soccer Acá No Mucho Pero Allá Si Y Brasil Vaya La Retunancia Conoce Un poquito Acerca De Eso Penta Campeón Cinco veces Campeón En el Mundo Pero En el Día En que Va A ver Un Partido Importantísimo Sabe Que Es Lo Que Hace Se Encierran Para Una Concentración Allí No Hay Trenos Fuerte La Noche Anterior Descanso Porque Se Necesita Estar Concentrado En Los Partidos Que No Son Tan Importantes No Ponen Los Mejores Jugadores En Los Amistosos Los Mejores Jugadores No Porque No Se Pueden Lesionar En Un Partido Simple Cuando Van A Dar Todo En Un Partido Importante Que Lo Que Estoy Diciendo Hay Gente Desgastándose Mucho En Cosas Que No Tiene Valor En Cosas Pequeñas Cuando Deberían Guardar Sus Energías Para Las Cosas Que Si Son Importantes Hay Gente Lesionándose En Los Amistosos Cuando Debería Estar Dando Su Mejor En La Final De Un Mundial Agarró La Onda Descanse Agotado Tú No Vas A Poder Ir Lejos Descanse Dios Entiende Su Cansancio De tal Forma Y De tal Manera Que Cuando Jacob Estaba Huyendo De Su Hermano Dice La Biblia Que Se Cansó Se Dormió Vino Dios Lo Dispertó Y Dijo Come Comió Y Volvió A Dormir Dios Vuelve A Dispertarlo Le Da Un Sueño En La Visión Del Sueño Él Expresa Una De La Fase Más Triste El Señor Estaba Aquí Y Yo No Lo Sabía El Cansazo Te Impide De Ver Donde Dios Está Hay Mucha Gente Diciendo Yo Estoy En Esta Lucha Y Dios No Me Ve Dios No Está Conmigo Es Que Está Demasiado Cansado El Cansazo Te Impide Ver La Presencia De Dios A La Part Tuya Es Que Profeta Yo Estoy Muy Cansado Y Dios Parece Que Ni Siquiera Me Tiene En Cuenta Donde Está Dios Está Cerca Tuyo Porque No Lo Ve El Cansazo Te Impide Está Conmigo Dios Es Bueno Dios Es Grande Y Para Siempre Su Misericordia Alguien Dios Está Diciendo Esta No Descanse Descanse Es que Profeta Si yo Descanso Se me Desmorona La Casa Descanse Usted No Es Dios Para Sostener Todo Descanse Dios Crió El Mundo En Seis Días Y En El Séptimo Ahora Vaya Conmigo Dios Pudo Haber Hecho El Hombre En El Primer Día Si Lo Hizo No Dios Pudo Haber Hecho El Hombre En Segundo Día Si Lo Hizo No Dios Pudo Haber Hecho El Hombre Tercero Lo Hizo Cuando Crió Dios El Hombre En Exesto Cuando El Hombre Fue Criado En Exesto Día Al Día Siguiente Comenzaría Su Vida Y Cuando Abre Los Ojos Dice Listo Era Día De Que Pero Por Que Descansar Si Yo No Hice Nada Era Dios Diciendo Hijo Te Enseño Algo Descansa Primero Trabaje Después Descanse Primero Trabaje Después Porque Si Ya Comenzas Cansado Se Va Frustrada Y Hay Gente Aquí Que Está Frustrada Por Tanto Agotamiento Hay Gente Acá Que Está Frustrada Por Tantos Golpes Que Le Dan La Vida Y Ni Siquiera Tuvieron Tiempo De Rescatarse De Uno De Ellos Sabes Algo Dicen Que Para Cada Vuelo Se Necesita Una Semana De Descanso Para Cada Vuelo Se Necesita Una Semana Para Que El Cuerpo Vuelva A Normalizar Esta Tensión Subida Presión Oído Turbina El Cuerpo El Metabolismo Todo Imagínese Usted Dentro De Un De Un Aparato De Una Máquina Expuesto A Presión Unas Temperaturas Ambientes Imagina Horas Adentro De Esa Máquina Los Que Hicieron Resonancia Magnética Sabe Lo Que Estoy Hablando Una Hora Dentro De Esa Máquina Media Hora Escuchen Esos Ruidos Ya Ya Te Hacen Hacen Daño Imagínate 12 Horas Adentro De Un Vuelo Entonces Dicen Los Médicos Y Para Cada Vuelo Se Necesita Una Semana Y A veces Pasamos Una Semana En Avión Y Un Día Descansando Dios Dice El Hombre En Seis Día En El Sétimo Descansó Dios Se Cansa Entonces Porque Descansó Para Darnos Ejemplo Si Yo Siendo Dios Descanso Cuanto Más Ustedes Es Por Eso Que Cada Vez Que El Hombre No Descansa Sabe Que Está Diciendo Adiós Soy Mejor Que Tú Tú Descansaste Y Yo No Voy A Descansar Pastor Quiero Una Profecía Ahí Va La Profecía Tiempo De Descansar Ay Señor Gracias Todo Lo Que Quería Hay Jóvenes Acá Diciendo Oílo 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 Háganle Casa Al Profeta Si Yo Dormí Hasta Las 12 Mamá Hasta Las 3 Ahora Voy a Dormir Hay Gente Que Mañana Va A Decir No Me Despierte Estoy Cumpliendo La Palabra Profética Que Soltó El Profeta Ayer Tranquilo Que Ya Vaya Para Proverbio 6 Detener Con La Hormiga O Perezoso Ahí Vamos A Llegar Gente Que Descansa Tiene Tiempo Para Hacer Bien La Obra De Dios Guarda Eso En Su Corazón Porque David Pudo Enfrentar A Goliat Porque Estaba Descansado Sin La Carga Lo Dejó Allí Y Cuando Mira El Filisteo David Le Dice Algo Que Me Apasiona David Dice Hoy Mismo David Puso Con Su Boca Hasta Cuando Duraría Su Prueba David Puso En El Día Hasta Cuando Duraría Su Lucha David Puede Decir Algún Día Entonces La Lucha Va A Durar Algún Día David Dijo Sabe Que Prueba Lucha Hoy Mismo Pongo Un Fin En Ti Hoy Mismo Termino Contigo Lucha Hoy Mismo A Alguien Dios Está Diciendo Yo Te Dado Los Labios Para Que Tú Digas Hasta Cuando Durará Tu Prueba Tu Lucha Bendito Sea El Nombre Del Señor Si Tú Tienes Fe Dí Conmigo Hoy Mismo El El Señor Pone Fin A Esta Lucha A Esta Tormenta Hoy Mismo El Señor Pone Fin A Esta Crisis Alabe Al Nombre Del Señor Porque Hoy Él Está Poniendo Un Punto Final A Esta Historia Gloria a Dios Estoy Tratando De Conservar La Garganta Un Poquito Porque Mañana Tenemos Maratón Aquí Mañana Tenemos Varios Servicios Y Esto Que Viene La Profeta Mayor También Mañana Predica La Profeta Mayor Póngase Los Cascos Para Ven Mañana Abróchese Los Cinturones Los Varones No No Es Broma Es Broma Venga A Recibir Ella Dios La Usa Mucho Así Usted Me Enseñó ¿Verdad? O Digo Otra Cosa No Es Broma Así Tiene Que Decir Cierto Una Mujer De Dios Dios La Usa En Gran Manera Dios La Usa En Gran Manera Dios La Usa En Gran Manera Se Dice Que Detrás De Un Hombre De Dios Es Una Mujer De Dios No La Mía Va La Parra Al Lado Bendito Y Si Yo No Me Cuido Va Adelante A cada Tanto Hay que Dios Es Bueno David Lo Encara Y Dice Hoy El Peor Error De Goliat Fue Menospreciar A David Ya Te Tocó Entrar A Una Tienda Para Comprar Algo Y Que Te Miren De La Cabeza Diciendo Este No Tiene Para Comprar Ni Ni Chicle Gracias Por Ayudarme A Predicar Ya Te Tocó Entrar A Una Tienda Y Que Te Miren De La Cabeza Diciendo Y Este Que Ven Hacer Siempre Me Pasa Siempre Me Pasa A Veces Voy A Predicar A Congresos Y Siempre Voy A Compañado Con Un Pastor Nunca Voy Solo Siempre Con Mi Esposa Alguno De Mis Hijos Nunca Solo Y A Veces Llevo Un Hermano Que Me A Un Pastor De La Iglesia Me A Y Él Es Mayor Que Yo Es Canoso Se Llamo Juan Una Bendición De Dios Entonces Hay lugares Que No Me Conoce Y Voy A Predicar Y Llegamos Los Dos Y Fue Vine A Estados Unidos Una Certa ocasión Y Entramos Y Alguien Pasó Una Foto Y Mientras Tomo La Foto Si va Juan Cuelva Y Yo Me Quedo Cuando Voy A Entrar La Hermana ¿Dónde vas? Allá Con Juan No Siéntate Acá Está Bien Siendo Acá No Estoy Con El Yo Me Quedé Ahí Sentado Cosa De Diez Minutos Está Juan Y El Profeta Dije Pues Tú No Venía Contigo No Si Y Se la Buscar Y Me En La Última Fila Sentado ¿Qué Hace Ahí? Ella Me Dijo Que Me Siente Aquí Ella Fue Ella Ahí Esa Que Está Ahí Me Dijo Que Me Siente Acá No Una No Dos Varias Ves Y Me Siento Con Mucho Gusto Si Ve Que No Tengo Cara De Nada Ya Me Hicieron Volver Salir De La Iglesia Porque En La Noche Era Para El Profeta Predicar Y Vengo Y No No Es Usted Es El Profeta Olivera Está Bien Y Me Queda Afuera Hasta Que Me Van A Rescatar Ya Intente Poner Corbata Cara De Malo Saco Todo No Me Funciona Que Te Estoy Diciendo No Importa Si La Gente Te Rechaza Si Tu No Te Hay Cara De Fulano De Mengano Golial Miró A David Y Este Quien Es Este Es Un Ungido Estaba Escondido Pero Ahora Dios Lo Sacó En Vitoria Hay Muchos Ungidos Que Dios Le Va Sacar En Vitoria Hay Muchos Ungidos Que Dios Le Va Sacar En Vitoria David Lo Encara Golial Tenia Una Lanza Una Espada Y David Decidió Pelear A La Distancia Porque Hay Inmigos Que No Se Pelean De Cerca Hay Inmigos Que Se Pele A La Distancia David Sabía Que Si Va De Cerca Iba A Perder Entonces Se Alejó Un Poquito Y De Allí Peleó Y Dice La Biblia Que Le Voló La Cabeza Golial Lo Que La Gente Tenia Miedo David Lo Tenía En Las Manos Porque Dios Entrega Sus Peores Batallas Sus Mejores Soldados David Cito Regresó Con El Trofeo En Las Manos Pero Dice La Biblia Que Saúl Pregunta Y Este Muchacho Es Hijo De Quien Como Muchacho Y Este Héroe Pero El Rey No Le Importó Si David Hubiera Ganado O Que Ganó O Que Nada El Rey Siempre Le Iba A Ver Como Simple Sencillo Muchacho Es Que Hay Personas Que No Importa Lo Que Tú Haces Jamás Va A Reconocer Lo Que Dios Hizo En Su Vida Tú No Tienes Que Luchar Por A O Por B Tú No Tienes Que Pelear Por Nadie Ni Por Nada Lo Haces Por Tu Dios Saúl Le Quiso Prestar La Armadura Pero Pero En Esto Tendrás Que Confesar Que Fue Dios Ni Yo Ni Vos Hay Muchas Ayudas Que Usted No Debe Recibir Hay Muchas Ayudas Que Usted No Debe Aceptar Porque Hay Gente Intentando Ayudarte Solo Para Echarte En La Cara Usted Ganó Porque Yo Te Ayude David Dijo No 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 Yo No Quiero Tu Ayuda Thank You So Much Yo Voy a Pelear Con la Fuerza De Mi Brazo Pero Que Tiene Muchacho Tengo Una Funda Una Onda Ojalá Fuera Yamaha Pero Era Una Onda Tengo Una Onda Y Una Piedra Y Ahí Dice La Biblia Y Así Venció David A Goliar Con Una Onda Y Una Piedra Cuando La Biblia Habla De Eso Lo Que Está Diciendo Es Lo Que La Gente Se Armó Espada Escuda Jabalina Entreno Toda La Gente Preparada Lo Que La Gente Se Preparó David Venció Con Una Onda Y Una Piedra Es decir Lo Que La Gente Preparada No Pudo Hacer Un Muchacho Despreparado Lo Solucionó Porque Para Dios Vale La Unción No Las Armas Que Tú Tien Las Manos A Lo Mejor Te Creías Demasiado Bueno Demasiada Buena Y Te Tocó Perder Muchas Cosas Para Darse Cuenta Que Con Una Onda Y Una Piedra Si Puedes Hacer Muchas Cosas Yo Estoy Seguro Que Dios Te Trajo Esa Noche Decirte A Ti Hay Gigantes Que Yo Voy A Vencer Pero Hay Gigantes Que Voy A Asistir Como Tú Lo Vas A Vencer Hay Cosas Que Dios Hace Por Nosotros Jehová Peleará Por Ustedes Y Ustedes Estarán Tranquilos Pero Hay Cosas Que Nosotros Vamos A Tener Que Hacer Solo Dios Dijo A Moisés Yo No Voy Dividir Las Aguas Dios Dijo A Moisés Tú Lance La Vara Y Divida Las Aguas Ay Dios Me La Puso Difícil Es Que El Momento Que Dios Va Hacer Con Que Las Cosas Sea Un Poquito Difícil Solo Para Glorificarse A Traver De Su Vida Se Pasal Dios Prueba Su Acción Para Ver Su Reacción Dios No Está En Contra Tuyo Dios Te Ama Y La Biblia Dice Que Dios Al Que Ama Prueba Déjame Terminar Con Este Sencillo Ejemplo El Que Ama Prueba Cuando Me Puse De Novio Con Mi Esposa Ella Me Puso A Prueba Varias Vez Me Buscaba A ver Si Yo Me Enojaba Y Ahí Salió Con No Es Broma Me Probaba Me Probaba Siempre Me Probaba Quería Ver Cómo Iba Reaccionar Entonces Me Hacía Me Provocaba La Hira Hacía Con Que Yo Me Enojara Porque La Etapa De Noviazgo Es Para Descubrir Cómo Será En Matrimonio Y Ella Me Provocaba La Ira Me Hacía Enojar Y Cuando Yo Estaba Bien Enojado Que Los Profetas Se Enoj Andá A Preguntar Elías 450 Mató Y Un Día Y Qué Decir De Sus Disípulos Eliseo Que Porque Le Hicieron Bullen Pelón Pelón Pelado Los Malditos Salió No Se Le Comió A Los Dos Y Se Acabó La Estabar Ella Me Hacía Enojar Y Cuando Yo Estaba Enojado Los Profetas También Se Enojan Yo Levantaba El Dedicio Y Hacía Eso Ya Vengo Y Salía A Caminar Así Con La Avena Explotando Así Colorada Así En la Cara Parecía Una Olla Presión Ya Vengo Y Daba Diez Vueltas Y Estaba Muy Enojado Veinte Vueltas En La calle Y Luego Regresaba Y Me Decía Estuve Probando A Ver Si Te Ve Enojar Que Vas A Hacer Ay De Bonito Que Se Pone Cuando Está Enojado Todo Coloradito Que Va A Creer Usted Diez Seis Años De Casado Sigue Provocándome La Hida Para Ver Que Hago Cuando Yo Me No Y Que Hago Yo Me Levanto Así Con La Vena Reventada Y Digo Ya Vengo Y Voy A Una Vuelta Hace Un Tiempo Atrás Yo Hice Eso Ya Vengo Cuando Piso A La Calle Para Salir A Respirar Un Poco Un Hermano Pastor Dios Te Bendiga Yo Estaba Ese Día Un Poquete Enojado No Quería Hablar Con Nadie No Quería Ver A Nadie Dice Que Está Haciendo Caminando ¿Puedo Caminar Con Usted Bueno Caminemos Con Hermano Sabe Pastor Ya Que Estamos Oye Te Quiero Agradecer Porque Yo Me Siento Tan Bendecido Usted Es Un Hombre Tan Paciente Usted No Se Enoja Nunca Y Pastor Siempre Te Quería Decir Eso Que Bendición Es Ver Su Mansedumbre Su Humildad Y Cada Vez Que Le Dice Yo Sentí Un Golpe Adentro Y Yo Me Imaginaba Dios En El Cielo Mirando Y Riendose A Que No Te Atreve Abre La Boca Y Dice Que Está Enogado Pastor Usted Es Un Muy Manso A A Vez Yo Me Enojo En Casa Y Digo Cómo Reaccionaría El Pastor Ay Dios Muy Muy Bien Dios Te Bendiga Donde Va Usted Paz Voy A La Casa Bueno Te Acompañé Hasta La Puerta De La Casa Hasta La Puerta Me Acompañó Esperó Yo Abrir La Puerta Y Hacer Eso Dios Lo Mandó Dios Lo Envió Allí Y Dios Me Envió Esta Noche Decir Eso Tus Enojos Tus Iras No Puedes Ser Más Fuerte Que La Unción Que Dios Te Ha Dado Tus Enojos Tus Iras No Puedes Ser Más Fuerte Que La Unción Que Dios Te Ha Dado Tienes El Espíritu Santo Contrólate Dominio Propio Te Que Usted Se Siente Tentado Y Hablar Lo Que No Conviene Vaya La Heladera Y Mientras No Si Va Cada Palabra No Traje Y Cuando Usted Respiró Bien Ahí Traga Todas Las Palabras Que Usted Va Decir Ahora Si El Agua Es Ungida No Pero Mientras Está En su Boca Va Está Ungida Si Salí De Ahí Perdió La Unción Si Te Rescata Solo Esta Parquédate Con Está Enojado Agua Ungida En La Boquita Ahí Aleluya Fue Para Alguien Eso Verdad Póngase De pie Dale Un aplauso Al Señor David No Se Enojó Con Goliat O Si Si David No Se Enojó Con Saúl David No Se Enojó Con Sus Hermanos David Se Enojó Con La Persona Correcta Usted No Tiene Que Pelear Con La Persona Incorrecta Tiene Que Pelear Con La Persona Cierta Nuestra Lucha No Es Contra Carne Ni Contra Sangre Deje De Pelear Con Quien No Corresponde Cuando Su Esposo Su Esposa Se Pone Medio Indemoniado Usted Lo va A mirar Y Escúchame Bien Satanás Y Que No Mi Amor Usted No El Que Está Dentro Tuyo Escúchame Bien Y Le Va A pegar La Reprendida Que Le Diga Saiga De 15 En 15 Para No Tomar Mucho Tiempo Porque Si Sale De A Uno Va A Costar Hora De 15 En 15 Va Saliendo Agarro La Onda El Señor Te Dice Hoy Aprenda A Luchar La Lucha Correcta Batalle Tus Batallas Venza Tus Gigantes El Señor Está Contigo Con Una Piedra Y Una Onda Supieron Que Dios Era Dios Déjeme Orar Por Ti Padre Amado Dios De Gloria Hoy Bendigo A Cada Uno De Mis Hermanos Y Hermanas Que Aquí Están Que Su Gracia Y Su Poder Esté Sobre Ellos Oh Bendito Y Eterno Dios Creo Y Confío Que Tú Has Comenzado La Buena Obra Y Como Tú Comienzas También La Termina Padre Guarda Tus Hijos Quita Toda Ira Bronca Enojo Enfado Quita Las Mochilas Señor Que Le Hacen Desesperarse Oh Señor Amado Ayuda A mi Hermano A mi Hermana A descansar Y El Que Está Teniendo Problemas Con La Ira Dale Dominio Proprio Ayúdala A superar A ellos Mismos Eterno Dios Bendigo Los Que Están En Línea Mirando A través De Las Redes Sociales Y Que Esta Palabra Se Llega Al Corazón A Cada Uno Padre De Gloria Quédate Con Nosotros Y No Nos Suelta Nunca Es Lo Que Yo Te Pido Confiado En El Nombre De Jesús Amén Ungido Ungida Vence Tus Gigantes Há